Bull das a Petro por decir que el dinero de los Panamericanos se invertirá en juegos intercolegiados. Un Ferrari por un Twingo. El presidente está en el centro de la crítica por perder una reunión que era vital para desarrollar los Juegos Panamericanos en Barranquilla. El mandatario se defiende y la gente reacciona. Gustavo Petro volvió a referirse a la sede de los Juegos Panamericanos y generó todo tipo de reacciones, pero lo que más movió la aguja fue que el mandatario se haya lavado en las manos para evadir la culpa y muchos personajes le respondieron. Daniel Briseño y Juan José Lapaudí fueron algunos de los nombres que respondieron directamente, al igual que el periodista deportivo César Augusto Londón. Los adjetivos en contra del mandatario no bajaron de mentiroso y cobarde por evadir la responsabilidad que tuvo el gobierno en la decisión final de Panamericanos. ¿Qué dijo Petro? Nuestro gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año y se les hizo saber que se pagaría. Antes de llegar a esta fecha los organizadores del torneo suspendieron el acuerdo con Colombia. Fueron las primeras palabras del presidente sobre los plazos establecidos para los pagos programados. Petro aseguró que el presidente de Panalespor tenía un acuerdo previo con Paraguay. Ya había un compromiso del presidente en la organización con el presidente de Paraguay. Ese tipo de maniobra no debió hacerse burlándose de Colombia. Finalizó con estas palabras. El dinero que se iba a destinar a los Juegos más de 800 millones de dólares se destinará a los juegos intercolegiados del país, mejorando las instalaciones deportivas de los colegios y la preparación deportiva de la niñez y la juventud. Por asegurar que el dinero se iba a destinar para los colegios y instituciones educativas en sus ramas deportivas, las reacciones nos hicieron esperar y uno de los que levantó la voz fue Daniel Briceño. El cambio nos cambió los Juegos Panamericanos por unos juegos intercolegiados. Ya nos habían cambiado a Fernando Ruiz por Carolina Corcho, un Ferrari por un Twingo, señaló en su cuenta de X. Daniel Briceño es uno de los grandes opositores de Gustavo Petro y su gobierno, pero en este caso, habla sobre la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, quitando la posibilidad a Barranquilla y además de revetitear el trino, le respondió en la misma publicación. El presidente que no pagó y después prometió recuperar los Juegos Panamericanos ahora sale a repartir culpas porque le quedó grande, lamentable, aseguró Briceño.